Quisiera recordar el momento que decías te quiero amar Tus ojos eran calma, yo era tempestad, tú eras una niña, yo era algo más Quisiera recordar tus pasos al andar, tus cariñas que me hacían olvidar Recuerdo de este mar, la calma de tu cuerpo niña, dibujando la silueta del amor Y sé que volverá, al ver la luz del horizonte, cuando todo ya se apague de verdad Quisiera recordar la luz de tu mirada a cada despertar El tenerte a mi lado una noche más, saber que eras mía y de nadie más Y dime si vendrás, ni yo te esperaré, en cualquier lugar del mundo allí estaré Recuerdo de este mar, la calma de tu cuerpo niña, dibujando la silueta del amor Y sé que volverá, al ver la luz del horizonte, cuando todo ya se apague de verdad Recuerdo de este mar, la calma de tu cuerpo niña, dibujando la silueta del amor Recuerdo de este mar, la calma de tu cuerpo niña, dibujando la silueta del amor Y sé que volverá, al ver la luz del horizonte, cuando todo ya se apague de verdad Y sé que volverá, al ver la luz del horizonte, cuando todo ya se apague de verdad Y sé que volverá, al ver la luz del horizonte, cuando todo ya se apague de verdad Y sé que volverá, al ver la luz del horizonte, cuando todo ya se apague de verdad Y sé que volverá, al ver la luz del horizonte, cuando todo ya se apague de verdad Y sé que volverá, al ver la luz del horizonte, cuando todo ya se apague de verdad